Una pregunta Diga ¿Puedo, no? Ya estamos grabando Ya no puedo, ya ¿Qué pregunta tenías? Que si la clase pasada se habló algo o se habló, digamos, cómo va a ser el DP o está en la página y ahí tenemos que ver Y no sé, fíjate, la clase pasada la ya subí a YouTube Así que, digame usted Lo mismo de Facundo La clase pasada vimos en Reloj y Maloc y lo tenemos grabado en YouTube Voy a hacer un recap general Acuérdense que todas las clases están en una playlist que es 2021 cuatrimestre 2 y vamos a grabar tanto las clases prácticas como las teóricas Incluso, no sé quién es el arma caritativa que le pone los time slots de cada tema Bueno, Martín, no sé cuándo dormís pero bueno, Martín se encarga de ponerle al video qué temas son del video Así que hay un laburo terrible ahí para que usen ese recurso Así que, no me vuelvan a preguntar si la clase pasada dimos X o tal tema porque está subido a YouTube De hecho, está subido me tiene como mucho una hora después de la clase y si no lo subimos es que nos olvidamos o tuvimos algún cansancio mortal que nos tiramos en el piso y no podíamos levantarnos Así que, salvo situaciones excepcionales las clases de subida están las clases grabadas están subidas en menos de una hora al channel de YouTube Bien Lucio dice pónganse como favoritos la página de la materia pónganse como favoritos suscríbanse denle like comenten no sé si vamos a mirar los comentarios pero ya que estamos con YouTube ¿viste? hago el template que todo el mundo hace Bien Hoy vamos a ver tres temitas Ah, activen la campanita dice Valentín tal cual Y ya llegamos a los mil suscriptores Tienen que hacer un especial No, fui acá pero es una buena idea pero fui acá Vamos a hacer una trivia después al final del curso podríamos hacer una trivia de responder preguntas a los suyos o algo así Especial Minecraft Especial Minecraft No, pequeños millennials no vamos a yo no conozco Minecraft Yo tengo server si querés te lo hosteo lo tengo acá No, no Bueno, basta de divagar focussemos tres temas de hoy hoy vamos a ver estructuras type dev seguido de The Valley con Valgrin acuérdense Valgrin era la herramienta para detectar Memory Leaks y tercero vamos a ver una introducción bastante interesante de cadenas en C ¿sí? de cómo manejar cadenas de strings en C Bien Empezamos por estructuras en C y los chicos del chat serén en C vamos a a responder solo preguntas y respuestas de la clase ¿ok? Bien ¿Qué es una estructura? Una estructura en C es un conjunto de variables juntas ¿sí? Se usa la palabra reservada struct y empaquita justamente variables Ahora cuando tenemos variables dentro de un struct vamos a en vez de llamarla variable la vamos a llamar miembro ¿sí? ¿Por qué? Por una convención y vamos a acceder a los miembros de un struct mediante el operador puntito ¿sí? Alguno que otro ya salta de la cabeza y dice ¡Ah! ¿esto es un objeto? Y ya de forma preventiva le desdigo ¿objeto se ve en algo 3? Todavía no sabemos que es un objeto en algo 2 y tápense los oídos los que no saben que es un objeto esto no es un objeto porque todos sus miembros son públicos y no hay ni herencia ni polimorfismo y por lo tanto no es un objeto ¿sí? Bien Bien sigamos ¿Cómo se define un struct? Usando la palabra reserva de struct en este caso vamos a declarar y definir un struct que se llama complejo ¿sí? y que tiene dos miembros adentro uno que se llama X y otro que se llama Y y los dos son de tipo double ¿sí? Como instancio un struct bueno uso struct complejo ¿sí? lo tengo que repetir varias veces struct complejo y le pongo el nombre de la de la instancia de ese struct ¿sí? Como acción de sus miembros hago B1 puntito X y le pongo leo puedo asignarle el valor ¿sí? Mateo dice Martín dice es como una clase en Python acuérdate Martín que acabo de decir que objetos no sabemos que son objetos ¿sí? toda la explicación de objetos es genérico a cualquier paradigma de objetos ¿sí? Mateo dice struct estructura sí, correcto struct estructura muy bien Mateo y con puntito accedemos a los miembros ¿lo podemos leer o lo podemos asignar? en este caso estamos asignándole valores al miembro ¿sí? básicamente esto dentro de todo acá algunos ya se imaginan que va a haber una promoción ¿no? depende del flash pero estamos pasando 5 y le estamos asignando un double obviamente va a haber una promoción y acá no pasa nada bien bueno, pero los de C dijeron che, es un poquito tedioso estar poniendo la palabra reservada struct complejo todo el tiempo ¿no hay una forma de renombrar esto y el solo un poquito más ameno para, no sé decirle tipo complejo o algo así en vez de tener que decir struct espacio complejo cada vez que quiero instanciar un struct complejo? y la respuesta es sí pero antes de eso vamos a una pregunta Valentín dice ¿las dos variables tienen que ser del mismo tipo o se pueden mezclar dentro del struct? no, no no hay ninguna limitación de hecho vamos a ver más adelante que varios miembros pueden tener distintos tipos no, no hay limitación y Agustín ya empieza a tirar de spoiler que dicen contact def exactamente contact def vamos a poner un poquito de supersintético y vamos a hacer un poquito más ameno el uso de struct Juan dice ¿sólo tienen variables o también tienen métodos? acuérdense métodos no son métodos son de objetos acá tenemos funciones y sí un objeto perdón ya estoy un struct tranquilamente puede tener un puntero o una función pero a una función no es un método una función común y correcta ¿sí? bien Lorenzo dice es mutable y sí acá estamos viendo mutable que puedo cambiar el estado el estado hago punto X y le puedo cambiar el estado con 5 después abajo pongo X igual a 72 y le cambio el valor ¿sí? bien la segunda forma o la primera forma de usar con time def es primero declarar el struct ¿sí? con struct complejo lo mismo que vimos antes y ahora hacemos el truquito el time def diciendo bueno cada vez que aparece struct complejo en realidad también lo podemos llamar complejo y en bajo T es azúcar sintáctico no estamos agregando ningún tipo de complejidad solamente estamos facilitando el ahora instanciamiento de los structs porque ahora en vez de poner struct complejo pongo complejo T el nombre de la variable y ya tengo el mismo comportamiento que antes ¿sí? no hay nada nuevo acá estamos mostrando el azúcar sintáctico de cómo facilitar un poquito el uso de structs ¿sí? pero también hay una tercera forma que es la forma más normal de usar esto ¿sí? o más usada más popular por así decirlo que es la tercera forma donde al mismo tiempo que estamos definiendo y declarando el struct le ponemos un nombre de pila por así decirlo entonces hacemos tight def ¿sí? struct complejo ¿sí? tight def es bueno lo siguiente a renombrarlo lo siguiente es estoy definiendo un struct que se va a llamar struct complejo adentro le pongo todos los su cuerpo por así decirlo sus miembros que en este caso siguen siendo lo mismo que antes un dado el xy ¿sí? y finalmente le tiro la pista al struct de cómo quiero llamarlo y lo vamos a usar de la misma manera que lo usamos en la forma anterior ¿sí? Alan pregunta ¿es necesario ponerle el complejo después del struct? ¿acá? no esto simplemente acá no estoy seguro es una buena pregunta apruebenlo no sé si es necesario poner acá struct complejo yo creo que sí pero la verdad no nunca me fijé o no me acuerdo perfectamente fíjate Alan después comentanos cómo se hizo con Pilar Martín dice perdón ¿qué ganas poniendo un double ahí? explicarles el ejemplo nada más les estoy explicando un ejemplo de cómo crear un struct de manera simple es un motivo pedagógico pongo un double en realidad estoy simulando un número complejo si se quiere ¿no? el número complejo debería poner parte real imaginaria puse x ahí pero bueno no importa Alan dice sí funka entonces podríamos sacar no necesariamente poner este este nombre sí el complejo de o sea el nombre del type dev siempre va al final de declarar ¿no? sí va a ir acá y antes desde el punto de coma perfecto bueno ya con esta forma de definir es la que vamos a usar en la materia pero sepan que hay otras también y no hay problema en usar intercambiado solo que esta es la más popular un comentario sobre las structs ¿sí? uno pensaría que es todo color rosas pero no hay un montón de pequeñas cositas que nos van a hacer la vida imposible pero las tienen que saber y mientras tengan precaución no van a caer en estos casos indevariables de errores que no entendemos por qué ¿sí? el primer caso es yo por ejemplo acá tengo un struct dc ¿sí? y tiene adentro un char y adentro un int por ejemplo pero en realidad ¿sí? uno dice ah bueno entonces el tamaño del struct es el size of dc más el size of dint dint ¿sí? o sea el size of dunt char más el int y la respuesta es no necesariamente y depende de un montón de cosas que exceden a la materia ¿sí? luego el sistema operativo el set de instrucciones el compilador anda ya vaya a ser uno saber qué ¿sí? que puede pasar o no que cuando estoy creando un struct definiendo un struct sé internamente lo mapeé de una manera media rara y entonces para supongamos que quiere posiciones pares de memoria bytes o lo que sea y el char es uno ¿sí? necesita poner un cierto padding que desde mi perspectiva es basura que no la puedo usar ¿sí? la puedo usar pero para ojos de la materia no la podemos usar si yo quiero simplemente acceder a los miembros ¿no? voy a poder acceder a los miembros pero no voy a poder acceder de manera fácil al padding y no me gustaría tampoco acceder de manera fácil al padding porque si depende de la implementación no puedo usar algo que depende de donde está corriendo ¿no? sería bastante malo mi código ¿sí? lo mismo que hicimos otra vez no puedo hacer un malo de 4 asumiendo que siempre un int va a tener tamaño 4 bytes ¿no? depende del sistema operativo depende de un montón de cosas acá lo mismo el padding va a depender de un montón de factores que no podemos controlar y por lo tanto no lo vamos a tocar pero sabemos que puede existir entonces ok Jorge ¿qué pasa entonces? bueno primer caso es si vamos a hacer un malloc de un struct no vamos a hacer un malloc de la suma de sus miembros vamos a hacer un malloc de pasándole el nombre del struct directamente a sizeof y sizeof adentro va a poder entender o va a consultarse pedir o no y manejarnos el problema de si hay o no padding por nosotros y nos va a devolver el tamaño que tenemos que usar en esa plataforma para alocar un struct ¿sí? bien entonces como conclusión el sizeof de una estructura es mayor o igual a la suma del sizeof de sus miembros en este caso el size2 del struct ese puede ser mayor o igual o sea pongo el igual porque puede o no haber padding ¿sí? en general cumple que es mayor o igual al size2 del char sizeof del char más el sizeof del int ¿sí? ese es el primer colorario entonces cuando hacemos un malloc vamos a hacer malloc de sizeof de struct del struct ese ¿ok? ese es el primero el segundo efecto que esto produce de este padding que produce es que ahora vamos a tener un problema con el igual-igual ¿sí? ¿por qué? primero antes del igual-igual digamos sabemos que el igual el operador igual va a copiar un struct digamos supongamos que estoy copiando estoy asignando una variable a otra si le estoy pasando un struct voy a copiar el struct entero ¿sí? y voy a copiar el struct incluyendo el padding o sea el espacio de la basura y me puede pasar eso es un tema y el segundo tema es me puede pasar que yo tenga exactamente dos structs cuyos miembros tengan los mismos valores volvemos para atrás un segundo y por ejemplo yo tengo un struct que tiene el mismo char y el mismo int y yo digo ah bueno este struct tiene la misma cantidad tiene los mismos valores que el otro que la otra distancia de struct ¿sí? tiene el mismo char y tiene el mismo int yo debería ser igual igual y volverme true y de repente me vuelve false digo ¿por qué no me está devolviendo false? bueno lo que está haciéndose atrás es comparar todo el struct incluyendo la basura el padding entonces si por esas cosas el padding llega a ser distinto dos structs cuyo miembros tienen los mismos valores va a ser distinto va a volver false igual igual ¿cómo solucionamos esto? lamentablemente la única forma de solucionar esto es hacer una comparación entrar al hacer una función que compara los dos structs ¿sí? del mismo tipo y comparar miembro a miembro hacerle el punto char y el punto int y comparar esos dos uno a uno ¿sí? bien ¿qué más? a las funciones en general les conviene pasarle esto es una conveniencia no es hipernecesario no va a explotar el mundo si no lo hacen pero es una conveniencia pasarles con parámetro en vez de pasarle una estructura conviene pasarle el puntero ¿por qué? porque acuérdense que todo parámetro que se pasa a una función es por copia entonces yo tengo una struct que pesa un montón y lo paso como parámetro ese struct entero se va a copiar en el stack y cuando sé que no teníamos memoria infinita si pasa por esas cosas le veo que tengo un struct que pesa medio giga y llamo de vuelta a otra función que recibe ese struct digamos estoy dando el peor caso posible ¿no? se va a copiar ese medio giga yo no quiero que pase eso ¿cómo hago? le paso el puntero a ese struct ¿sí? acá Ezequiel dice ¿podés recorrer un struct? la respuesta es sí dependiendo digamos vamos a ver más adelante esto es una pregunta que me parece patearla para varias clases para adelante pero digamos que si yo le defino una estructura de la struct una forma de que yo sé cómo se compone adentro la podría recorrer internamente pero esta respuesta es muy inicial muy simple la vamos a ir tratando entendiendo esto de recorrer durante las siguientes clases es una pregunta que por ahora te digo sí podrías pero hay un montón de cosas muy interesantes que vamos a ver que yo te diría un 20% de la materia se dedica justamente a eso ¿sí? así que muy buena pregunta esa guía bien ¿cómo accedo a un miembro ¿sí? que también es un puntero acá la opción número uno es de referenciar comúnmente pero también se agarró y dijo bueno vamos a poner un poquito de azúcar sintáctico repito es azúcar sintáctico nada más es ya podíamos hacer lo mismo que antes pero ahora lo podemos hacer de una manera un poquito más fácil ¿qué quiere decir? yo tengo un struct bar no sé cualquier struct no me importa ahora y lo recibo como puntero si yo quisiese acceder a un miembro lo que haría es primero lo de referencia así tengo el struct y como hicimos anteriormente con el operador puntito acceder al miembro pero se dijo ¿sabes que te voy a ayudar un poquito para que no te marees con los paréntesis en la desreferencia y el puntito yo te voy a proveer del operador flechita que es un operador reservado 2DC que hace exactamente lo mismo estos dos pedazos de código tienen exactamente el mismo comportamiento pero es mucho más fácil a la lectura y la comprensión vamos a ver al final de este segmento un ejemplo claro que básicamente con el de referenciar y puntito es ilegible pero con el operador flechita se entiende directamente Francisco dice profe ¿var es un puntero al struct? sí correctamente ¿var es un puntero al struct? Mario dice si recibo la estructura pero no como puntero ¿me sirve la flechita? y pensaba Mario yo tengo un struct de referencio es como yo diría de referenciar un int que ya tengo como valor ¿tiene sentido? no exactamente si yo tengo un struct ¿sí? de referenciar un struct que no es un puntero no tiene sentido porque no voy a buscar ninguna dirección no voy a tratar no puedo entrar en una casa de una casa que ya entré ¿no? es medio medio raro mi respuesta pero espero que se entienda Valentín dice ¿un miembro era una de las variables que tenía dentro del struct? sí correcto sí correcto Valentín puede tener una dos 74.000 de distinto tipo del mismo tipo nada tiene un piso bien vamos a entender también continuamos una estructura puede tener otras estructuras adentro mind-blowing ¿no? como dije anteriormente puede tener de cualquier tipo puede tener de cualquier tipo de estructuras distintas o puede tener ahora una estructura a sí misma ¿no? Nicolás dice Jorge yo no entiendo bien eso de un puntero en struct y supongamos que yo tengo supongamos a ver que teníamos acá complejo T si vamos a asumir ahora vamos a entender cómo crear un complejo T pero si yo vamos por ejemplo acá yo digo complejo T asterisco var y de alguna manera me llegó no importa ahora cómo vamos no importa ahora para nada cómo me llegó ese puntero ¿no? pero yo tengo un puntero de tipo var ¿sí? que yo sé que si lo das referencia cuando lo das referencia va a aparecer un complejo T y que lo voy a acceder lo voy a poder acceder a como un como un incorriente pero para eso de vuelta primero lo tengo que desreferenciar y después hago con el puntito pero C me dice yo te ayudo para no te confundas con los para que no te confundas con los y tengas complicaciones con los paréntesis y el referencial y el puntito yo te digo yo te hago todo eso en una sola frichita ¿sí? bien continuemos las estructuras pueden estar anidadas ¿sí? y vamos a ver un ejemplo ahora acá yo por ejemplo tengo una struct dirección que lo voy a llamar dirección T ¿sí? por algún motivo acá Tomás dice ¿por qué pones el signo de estrellita a la derecha y no a la izquierda como var? signo de estrellita a la izquierda y no a la derecha como var en este caso Tomás ¿estás preguntando? a la izquierda y no a la derecha ¿acá me estás diciendo? en este ¿por qué no hacer así? ¿así? ¿por qué lo anunciás como un puntero del struct? porque puedo dije vamos a ver más adelante cómo creo un esto lo puedo recibir por parámetros supongamos no importa como ahora o le pido la memoria la dirección de memoria al struct original ¿no? no importa ahora supongamos que el struct original estaba creado antes y le pedí la dirección de donde vivía y ahora tengo el puntero de ese mismo struct Tomás dice no, no ¿a qué hace referencia a la derecha de complejo T? a la derecha de complejo T esto es un nombre de variable va a ser Pepe vamos a poner Pepe para que no se me rompa la indentación de mi pseudocódigo sí, es un nombre de una variable bien continuemos bien, se puede añadir un ejemplo es tenemos una obviamente cualquier duda la podemos seguir charlando después de clase no se hagan drama estamos acá imagínense que estamos de vuelta viajando en el bondi en el 130 de vuelta a la forma bien entonces tenemos un time-tef struct dirección ¿sí? que se llama que adentro tiene dos miembros uno que es un vector de chars ¿sí? vamos a ver más adelante cómo lidiar con cadenas en la última parte de la clase de hoy pero por ahora asumamos que tiene un vector adentro y tiene un tamaño esto no sé puede estar en un default fine ¿sí? de un tamaño máximo que puede tener una cierta calle ¿sí? agarramos el máximo de todos los nombres de las calles que sabemos que no son más de con muchos 200 caracteres entonces es un número finito y tiene un int ¿sí? hasta ahí no hay nada raro y lo interesante y lo interesante es que yo puedo crear otro struct por ejemplo un struct persona y digo ok la persona va a tener un nombre ¿sí? también de vuelta con un máximo posible de los nombres y va a tener otro struct que se llama casa y que es de tipo dirección T que es lo que definimos acá recorrer y después también va a tener mágicamente otros dos miembros que se van a llamar padre y madre y que van a ser de tipo persona T es decir el mismo struct que estoy definiendo acá arriba ¿sí? Martín preguntás ¿es convención por darle el guión bajo T al final de los tipos renombrados? muy buena pregunta Martín en la materia en la cátedra en el curso perdón vamos a usar guión bajo T para dar un indicio de ayuda de lectura de comprensión de que estamos trabajando con un tipo destructo ¿sí? pero también podría ser no sé edad guión bajo T pero sí es una convención interna del curso y que la recomendamos que sigan de hecho Jonathan dice ¿puede ser T de dirección? ¿a qué te referís con T de mayúscula? el nombre de la estructura T sí le podemos poner cualquier nombre acá ¿no? acá esto es un nombre que yo humanamente le decido ponerle para después usarlo lo mismo acá ¿no? yo elijo casa pero puede ser donde vivo qué sé yo Marcos dice perdón creo que se refiere a si en vez de poner guión bajo T poner T dirección ah sí bueno de vuelta es una convención así T de dirección T de dirección sí, sí, sí y se le sacamos esto sí, tranquilamente pero es una convención que nosotros usamos para durante todo el curso que de vuelta vamos a tratar de seguir en todos lados ¿sí? y nada eso genial Jonathan acá Marcos dice en asterisco padre y asterisco madre es porque son punteros a personas y no personas en sí mismas Marcos acabas de descubrir la Matrix básicamente es una muy buena pregunta y acá hay un problema como de creación existencial ¿no? yo podría pedir memoria al estaco o a maloco o lo que sea ¿no? de una estructura cuyo tamaño y memoria no sé cuánto es ¿y por qué no sabría cuánto es? bueno porque yo si no tuviese un puntero tendría un struct real entonces tendría que pedir un espacio de memoria para ese struct pero ese struct también tendría que pedir un espacio de memoria para su padre y madre y así recursivamente entonces si hago sizeof de un struct que no tiene un puntero y es un struct real de que estoy definiéndome a mí mismo eso no termina más es como una llamada recursiva sin caso base ¿sí? ¿cómo solucionamos esto? la única forma de generar un struct y decir que se contiene a sí mismo es usar puntero ¿por qué? porque el puntero tiene un tamaño fijo ¿sí? tiene el tamaño que ocupa un puntero y puede tener distinto valor pero es un puntero en sí así que la respuesta es muy buena analogía esta casa va a ocupar dirección dentro de la persona así que cuando instanciemos una persona también vamos a instanciar adentro el struct casa y va a ocupar ya memoria pero cuando creemos este struct persona inicialmente estos dos miembros lo único que van a consumir es el es el tamaño que consume un puntero que básicamente es muy poco ¿sí? una pregunta en el caso de que por ejemplo dos personas vivan en una misma casa siguiendo el ejemplo ¿te conviene usar punteros ¿no? a esa casa es una muy buena pregunta Elian la respuesta sería depende si vos depende cómo modeles el problema acá estamos tirando un ejemplo muy simple ¿no? si vos querés que la casa sea única y las personas se atacheen a esa casa esa casa podría ser un puntero y si modificás algo de la casa se modifican todos los lados pero al mismo tiempo podría decir no, ¿sabés que la casa por ahí no me interesa que esté duplicada o no? y si esa persona se cambia de dirección directamente le cambio los valores ahí no necesariamente están asociados a una casa única depende de cómo modeles el problema ¿sí? si querés decir hay una única casa física en el mundo y la gente vive o no vive en ella sí tendría sentido que sea un puntero si no te interesa eso no necesariamente buenísimo gracias genial Francisco dice ¿por qué no te explota cuando definís adentro el sismo? genial no explota porque básicamente estoy usando el operador diciendo que esto es un puntero cuando creo este struct esos punteros van a estar apuntando a basura y ocupan lo que ocupó el puntero y no hay un struct adentro realmente de hecho si trato de referenciar al padre ¿no? del struct que acabo de crear esto va a explotar ¿sí? porque no hay nada dentro es un puntero que apunta a la basura en este momento para que cargarle un padre es luego de crear esta persona le va a cargar un padre vamos a ver un ejemplo enseguida Ineaki dice no entiendo cómo funciona que haya persona T y adentro de persona T listo vamos a ver un ejemplo acá a ver si sacamos la duda ¿sí? vamos al ejemplo base ¿no? tengo una persona T Jorge esto está creado en el stack al mismo tiempo instancia sin mi papá sí como Dios no puedo instanciarme a mí mismo y a mi papá y ahora lo que voy a hacer es por ejemplo digo bueno yo mi número de casa estoy en el 400 entonces hago jorge.casa.número acuérdense que casa estaba dentro del struct de personas ¿sí? así que no estoy haciendo nada raro casa no era un puntero casa era un struct ahora digo che mi papá ¿cuál es mi papá? bueno lo tengo que asignar ¿sí? porque hasta ahora no había un link no había un vínculo entre Jorge y mi papá ¿sí? porque cuando yo creo Jorge ese puntero está apuntando a basura de hecho en este momento los papás de mi papá están apuntando a basura ¿sí? así que lo primero que hago es si quiero digamos crear esta persona Jorge y tener los papás bien cargados tengo que cargarlos de esta manera ¿no? es decir quiere mi padre este y le tengo que pasar el operador de referencia o sea para pedirle el operador para pedirle la dirección de memoria ¿sí? ¿se va entendiendo este ejemplo? una pregunta ahora por ejemplo sí y en el papá de Jorge si no 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 mal pero si no tiene padre por ejemplo no tiene puntero ¿no pasa nada? sí podríamos decir bueno si yo quiero setearle un valor correcto para saber que no tiene padre ¿sí? lo que debería hacer es por ejemplo acá es decir papá Jorge punto padre igual a nulo por esto sí es lo mejor porque si no no sabemos qué valor tiene adentro el padre porque es un puntero puede estar apuntando basura no sabemos de hecho si nosotros haríamos un if padre y Jorge padre igual a nulo y no le seteamos esto antes valentín vamos a ver en el siguiente segmento de la clase que nos va a tirar un warning eso lo dejo con un pin y lo vamos a retomar en el siguiente segmento profe ¿no se puede hacer que tipo por defecto cuando creas una instancia de esa estructura tenga el valor asignado nulo sí es muy buena pregunta esa lo recomendable es decir cuando creas la función que crea esta persona Jorge lo que haga después de hacer el instanciarlo es setearle correctamente los padres en nulo por ejemplo pero eso es ya cuando lo estamos creando el struct per se no puede tener valores default bien vamos ahora esto muy bien esa era mi duda o sea el struct per se no puede tener valores default lo que te conviene hacer es una funcioncita que te vuelva un struct correctamente creado y válido ¿sí? acá genial acá vamos a ver por ejemplo un caso donde estamos usando la palabra flechita ¿sí? que es bastante cómodo porque yo sé que Jorge punto padre esto es un puntero ¿sí? entonces al puntero le puedo pedir un miembro y lo puedo pedir con podría poner paréntesis de referenciar hacer el puntito pero esto es mucho más directo y fácil ¿sí? ahora vamos a ver un ejemplo igual ¿sí? pero supongamos que a Jorge lo instanciamos con lo creamos pidiéndole memoria dinámica ¿no? entonces hacemos Jorge de malloc de sizes de persona T esto ya se sabe manejar todo con el pain y todo ¿sí? acá Facundo dice Jorge casa es puntero no porque vamos para atrás y la persona tiene un struct real dirección T casa y no hay ningún puntero ahí así que cuando haga punto casa me va a mostrar esto y acá solo tiene un int y una call ¿sí? bien entonces acá mi papá lo debería poner de la misma manera como load y ahora para acceder a los atributos de Jorge como ahora sí Jorge es un puntero vamos a usar el operador flechita pero luego cuando accedemos a casa ya sabemos que casa es una struct y hacemos casa punto número lo mismo como Jorge padre para asignar al padre mío lo que haría es Jorge flechita porque es lo mismo que antes y no acá no necesito al operador de dirección de memoria porque ya papá Jorge es un puntero ¿sí? bien por último vamos a ver un ejemplo de por qué es tan importante saber usar el operador flechita acá estoy tratando de acceder a la calle de mi bisabuelo o no sé si más más lejos todavía ¿no? y este sería el código no sé persona T P ¿no? y pongo P para que sea fácil de leer este sería el código para pedirle la calle de mi bisabuelo ilegible ¿no? estoy agarrando a mi struct lo de referencia le pido el punto padre que al mismo tiempo es un puntero lo de referencia le pido el punto padre que al mismo tiempo es un puntero lo de referencia que al mismo tiempo padre es un puntero lo de referencia pido casi callo sí, sí el papá el papá el papá no es imposible pero miren el código con el operador flechita muy legible ¿sí? así que este caso medio borde pero bueno muestra qué facilidad nos da el operador flechita bien y acá terminé ¿qué preguntas me quieren hacer ahora para cerrar el tema? Marco dice ¿no es el tatarabuelo ese? no tengo idea yo soy muy malo con el tema de árbol genealogico Gonzalo dice igual parece el caso borde pero no es una tan lejos de utilidad exactamente vamos a ver luego varios casos yo te diría hasta usar tres flechitas o dos flechitas que se van a usar en los TPS sí ¿oía? dice padre o la visión sí, sí, está bueno ¿qué más o más? ¿podría poner una diapositiva anterior? la de antes esa, perfecto Valentín dice cuando decís que lo des referencia le pones el signo de estrellita sí está pidiendo el valor en ese lugar de memoria ¿no? correcto Valentín estoy diciendo bueno esta dirección de no sé dirección de Buenos Aires donde tengo nota vamos a la casa vamos adentro de la casa y veamos el valor con el operador estrellita y una pregunta lo de habías creo instanciado una madre ahí si no lo usaste también tendríamos haber puesto como acá como papá jorge punto padre sí, acá sí, sí, sí de hecho una correcta creación de este truc sería así ¿no? poner mi madre null perdón claro a mi padre null y de hecho yo si no quiero setear mi padre debería también setear mi madre null para setear todo correctamente hablando sí, correcto claro, perfecto gracias listo ¿y la verdad? ¿estás preparando? Ernesto pregunta ¿a qué te referís con la palabra de referencial? no, es ir a partir de una dirección de memoria y ir a buscar el valor es eso perdón la diferencia entre esta diapositiva y la siguiente es que en una estás instanciando personas y en la otra estás instanciando punteros a personas exactamente esto está en el stack y esto está en el heap claro ok pero mirá entre nos yo podría hacer acá arriba jorge original y al toque hacer persona t en bajo t asterisco jorge y hacer igual a signo d'embrosean jorge original o sea claro en el stack o no no quiere decir es básicamente trabajo primero trabajamos con un struc y después trabajamos con un puntero del struc ¿sí? sería struc así nomás así nomás y acá trabajamos con punteros del struc claro me haría un poco ir saltando de punteros a struc y de cualquier variable a punteros pero creo que cuando me va a terminar quedando en la cabeza sí estoy tan preparado para ver la diferencia y que entienda que la mayoría de las veces vamos a trabajar de esta manera y por lo tanto las flechitas van a ser los sumos para mí claro y cuando usamos punteros vamos a tener que pedir memoria y liberarla o no siempre la respuesta es depende no siempre depende del caso ¿no? si lo que van a hacer vive dentro del scope del stack ok pero si necesitan que eso viva a través de no sé lo que vuelve una función o lo que sea ya saben tienen que usar mal ¿sí? ok bien hemos terminado el segmento Fede te paso la batuta vale muy bien bueno ¿cómo va? bien el siguiente segmento vamos a ver un poco sobre cómo hacer el debugging con mal vamos a compartir la pantalla bien bueno igual ya estuvieron mencionando Bargui en las clases anteriores sobre qué se usa la verdad es que va a ser su mejor amigo durante esta cursada además de su compañero de trabajos prácticos porque básicamente les va a ayudar a que sus programas no pierdan memoria y además no cometan errores de mal acceso a memoria o lectura o de escritura o algunas cosas que ya estuvo contando por usted recién así que arrancamos Bargui en realidad es un conjunto de herramientas ¿sí? que se usa para detectar errores en el manejo de memoria en sus programas nosotros vamos a utilizar VemCheck ¿sí? como ya se dijo es necesario para que Bargui pueda funcionar que haya sido compilado con el flag de menos g ¿está bien? y se corre así muy fácil con Valgrin y el ejecutable que hayamos compilado si entonces primero compilo y después lo corro con Valgrin si no es que compilo con Valgrin sino que Valgrin corre algo que ya está compilado Valgrin lo que nos va a ir diciendo son distintos warnings o herramientas hay warnings o errores y vamos a ver el primero lo hacemos rápido vamos a ver Invalid Free ahí se ve bien se ve muy chiquito se ve bien yo le pondría un pelicito de zoom si podés dale me avisan y yo le pongo más chico o no o esto lo corremos sí vamos a ver Invalid Free entonces yo tengo varios programas para ir viendo los errores vamos a compilar me parece que se llama siempre que lo tienen Invalid Free vamos a llamarlo salida listo lo compilé lo corro lo tomo todo mal me dice B es 4 y después un error Double Free or Corruption y nada un montón de cosas ilegibles que muy posiblemente estas sean en direcciones de memoria ¿qué pasó? una pregunta ahí usted lo ejecutó con punto raya salida pero no puso Valgrin eso es porque claro porque no lo corrí con Valgrin todavía ¿y qué es lo de abajo? todo esto y ese error que me tiró el sistema operativo ah ok bien bien bueno ahora si lo puedo correr con Valgrin y ahí me tiró un segundo parece que la computadora decidió dejar de cargar ahí está bien no sé por qué cada vez que esta clase es particular siempre pasa algo bien bueno ahora lo corrí con Valgrin de hecho voy a limpiar todo el correo de vuelta lo que me dice es bueno que va a cobrar MemCheck que es el programa que habíamos dicho ¿sí? el copyright fíjense que me imprime B es 4 ahora vamos a ver qué es eso no importa y acá tenemos un error que es Invalid Free Delete o Reallog me dice bueno que el problema es en el free en el main en el archivo Invalid C.0 en la línea en la nueva ¿sí? bien vamos a ver un poco ah bueno y seguimos tenemos el heap summary ¿sí? que es como el resumen de toda la memoria dinámica que yo use ¿sí? del heap en este caso me dice que hubo 2 alogs y 3 frees esto es si los alogs no machean con los frees ya casi que es una muy mala señal ¿sí? usualmente hacemos más alogs que frees porque nos olvidamos de liberarnos que hacemos más frees que alogs pero bueno en este caso vamos a ver cómo era el código el código es muy sencillo tengo la variable B pido memoria dinámica del tamaño entero la asigno la imprimo acá sale S B es 4 y hago doble free trivial ¿no? acá dice bueno hago esto y ya está se desarregló si lo puedo volver a compilar ya está ¿sí? y se arregló es muy sencillo yo tengo una pregunta ven que acá dice que hago 2 alogs y 2 frees ahora sí elimine el doble pero yo estoy haciendo uno solo ¿por qué me muestra 2? ¿por el print? ¿por qué por el print? ¿por el asterisco? no, no me parece que es algo por el print pero no sé por qué siempre en todas las materias vamos a hacer preguntas y siempre el por qué es mucho más importante que la respuesta en sí ¿puede ser porque tienen que alojar el puntero también? sí, pero el puntero lo estoy alojando con memoria static el puntero ¿sí? el puntero a la memoria dinámica que pedí al segmento que pedí bien, bueno hay malo hay algún malo que no estamos viendo ¿no? yo estoy viendo yo estoy viendo este me está faltando uno acá hay una función que también se estoy ejecutando que es el printf internamente el printf pide memoria para andar a saber para qué posiblemente para imprimir no importa no lo sabemos y ese es el segundo malo pero nada es un dato de color bien entonces el printf libera la memoria también se encarga de eso bueno cuando uno programa o sea una librería o una función lo que sea uno salvo que al consumidor le diga lo contrario es encargado de liberar su memoria salvo que esté avisando yo te pedí memoria y vos la vas a tener que liberar después imagínese el printf no liberaría su memoria nosotros no sabríamos cómo hacerlo está bien y si llamas a printf dos veces va a ser dos y debería sí debería ok bien ¿en qué situación podemos tener diferente número de logs que de freeze y bueno cuando pierdas memoria usualmente pedimos más de la que nos olvidamos de liberar entonces nos quedan más malogs que freeze para que sea correcto y deberías liberar todos los segmentos que pediste no sé si hay un caso particular en que sea correcto pero a priori deberían tener los mismos por fin así que por ejemplo para tener menos freeze que a logs deberían como poder liberar varios segmentos que pidieron al mismo tiempo como no no es algo que haya visto es una mala señal en general si es bueno avanzamos bueno acá se me fue el resumen que vale free pasa cuando vuelvo a liberar un blog de memoria que ya había liberado o cuando el mismo no fue reservado previamente ¿no? básicamente nada hago un free sin hacer un malog ¿no? bastante sencillo vamos con el siguiente hacer así achicar de vuelta invalid así imprime bien acá dice vector 2 es 0 B es 4 B es 0 sin errores fíjense esta vez ¿sí? obviamente lo corrí sin valgrin ahora voy a correr con valgrin lo mismo de antes y tengo varios errores ¿sí? de hecho abajo tengo el resumen final me dice tengo dos errores acá tengo un invalid read de 6.4 un invalid read de 6.4 en este caso me dice en qué línea y además me da información de qué es lo que estoy leyendo mal bien vamos a ver el código pero fíjense que el programa original andaba digo sin valgrin andaba o sea no me imprimí errores invalid read acá está vamos a verlo más grande ¿qué es lo que está pasando? yo estoy reservando un espacio por un vector de enteros de dos elementos estoy imprimiendo directamente estoy haciendo varias cosas mal acá pero estoy imprimiendo lo que está en la tercera posición sería díjense que esto está en la línea 7 que acá me decía que hago un invalid read esto es porque estoy queriendo leer una posición del vector que en realidad yo no pedí porque yo pedí dos posiciones y estoy pidiendo leer la tercera sí por eso me da como que estoy es un invalid read luego hacemos algo parecido pido parado pido B de vuelta lo asigno 4 lo imprimo libero B y lo vuelvo a imprimir fíjense que en este lo vuelvo a imprimir lo quiero leer de vuelta pero yo ya lo liberé entonces y acá es donde tengo el otro error de que estoy leyendo algo que técnicamente ya no es mío y ahora les explico por qué técnicamente fíjense que el otro estaba en la línea 16 sí pero el programa original andaba digo andaba no me tiraba errores bueno entonces fíjense que con que el programa funcione o voy a cambiar el programa funcione no tire errores no significa que esté funcionando bien ¿sí? y que no esté perdiendo memoria o haciendo cosas que no corresponden en este caso ¿por qué no metimos en el material fault como le va a pasar muchísimas veces? ¿la verdad? ¿por qué no le está pasando eso? y bueno porque en realidad por ejemplo cuando yo pido la tercera posición del vector que no es mía cuando yo pido memoria para un vector en C C me da un cachito más para administrar el vector para cosas de C entonces yo estoy accediendo a una posición que en realidad no es que me la dio a mí como usuario para que yo la use pero sí a mi programa entonces estoy leyendo eso que está mal y por eso me lo está marcando ¿sí? obviamente si yo le pongo 200 y me corro más en la memoria posiblemente llegue a una posición que ya esté sea de otro programa y directamente el sistema operativo me tiene un segmentation fault ¿sí? o sea todos los programas que vamos a ver hoy que no tiran errores ¿sí? funcionan de casualidad o sea no tienen errores de casualidad tranquilamente podrían tirar errores del sistema operativo ¿el segmentation fault? ¿te lo ataja Valgrin? ahí se preguntaría ¿qué es atajar? Valgrin lo único que va a hacer es chequear memoria y va a analizar qué es lo que está pasando y nos va a dar un reporte si no es que nos va a salvar de algo ¿nos va a ayudar a detectar por qué pasa un segmentation fault? y en la mayoría de los casos sí sí, sí, sí en hecho es excelente para ese tipo de casos si esa era la pregunta bien vamos con el siguiente además estos son re sencillos ¿no? como que es obvio que estoy leyendo mal bien bueno ocurre cuando quiero intentar un bloque de memoria que no está reservado previamente o que no es mío básicamente ok lead invalid write invalid write es muy parecido vamos a hacerlo valid write parece que es muy creativo ¿no? compilo lo corro no pasó nada no hubo errores no imprimió nada vamos a correrlo con el mal bien tengo dos invalid write la línea 7 y en la línea 14 vamos a ver qué era el código bueno es un ejemplo muy parecido al anterior pide un vector de dos elementos y quiero guardar un 4 en la tercera posición este es este error ¿no? línea 7 y en el ejemplo 2 es muy parecido al ejemplo anterior pido memoria para B la libero y después la asigno si estoy queriendo escribir una parte de la memoria un segmento que ya no es mía ¿sí? este es el invalid write bastante sencillo fíjense de vuelta que originalmente cuando yo corrí mi programa el sistema operativo no se quejó ¿sí? y eso no es que uy valgrin es muy exigente si valgrin nos va a salvar de que porque por ejemplo nosotros lo corremos decimos anda listo se lo mandamos al corregir automático al cliente a quien sea lo subimos al paquete que maneja dependencia y después cuando empiezo a usar los usuarios les va a fallar porque va a tirarse el meditation fault por ejemplo posiblemente entonces valgrin nos va a ayudar a ver si estamos manejando bien la memoria ¿sí? y es algo que tenemos que hacer no porque lo pedimos en la clase ¿sí? porque está haciendo cosas que son incorrectas y que van a hacer que el programa funcione mal o no como esperamos al menos bien conditional jump este se llama el de ortiga van a salir más de ortiga el que falla más conditional jump lo compilé lo corro de vueltas sin errores lo corro con valgrin tengo dos conditional jump fíjense que acá imprime entre estas fíjense que valgrin tiene como todos sus logs sus no sé cómo se dice en español pero todas las cosas que imprime o que nos muestra con un número que no tengo idea que es quizás el número de proceso no tengo idea pero en el medio va imprimiendo lo que imprime en nuestro programa bueno vamos a ver cómo era el código sí los registros sí bueno lo que hacemos acá es fíjense que estoy fallando en la 7 y en la 13 7 es esta yo una variable estática int a y dependo de a para hacer algo en este caso con un if en un condicional estoy dependiendo de una variable que yo no inicialicé sí entonces acá cuando les dice conditional jump or move depends on an initialized value es que están dependiendo para hacer un condicional de algo que no tienen ni idea qué es sí porque ustedes lo crearon se les dio esta variable pero no saben lo que había antes o sea puede haber basura puede haber cualquier cosa están dependiendo de lo que había antes sí este caso no suele pasar por los flags que usamos en la materia y en el corrector si los usan correctamente les va a tirar un error a compilar si no me acuerdo mal si si lo compilan sin flag como lo hice yo yo le puse solo el menos g me va a pasar con el con abajo les puse un ejemplo con memoria dinámica así que les pasa exactamente lo mismo pigo memoria dinámica lo asigno en un puntero a esa memoria dinámica después dependo del contenido de ese segmento que me dieron sí exactamente lo mismo fíjense que es no sé es gracioso o no solo me imprimió en 3 estáticos o sea como que A tenía un valor que podía ser verdadero posiblemente un número mayor a 0 y B no B posiblemente valía 0 pero eso es aleatorio ¿no? o sea no no es algo que esté bien y podemos depender de eso y por eso Valgrin nos avisa que estamos haciendo las cosas mal avanzamos también se los se los dejo esto pero es lo que acabo de decir y vamos con los memorilics los memorilics ocurren cuando no liberamos la memoria que reservamos de forma tal que se pierde la referencia en la misma este es el más interesante por lo menos el que más les va a preocupar si lo compilo lo corro no pasa nada no hay errores lo corro con Valgrin disculpa disculpa Fede tengo una pregunta conditional exam ¿te resumen qué era? conditional exam entonces cuando estamos dependiendo alguna sentencia condicional como puede ser un if o un while o un for por ejemplo está dependiendo de una variable que puede no estar inicializada ah listo perfecto gracias si perdón que estoy yendo rápido ahora al final hacemos más más preguntas pero como tenemos poquito tiempo fíjense que esta vez no tengo errores en el medio no tengo errores esta vez de hecho al final dice cero errors pero tengo el heap summary tengo tres aloks y un free caso clásico y me dice el heap summary me dice que perdí definitivamente 20 bytes 28 bytes en dos bloques ¿sí? que si vamos a ver el código de eso básicamente lo que estoy haciendo es pido una memoria para B no la libero nunca no la hago free B y acá estoy perdiendo memoria claramente y el segundo caso que perdemos que es bastante común en los TDAs que entregan es que pedimos memoria por ejemplo para un vector de 6 se lo asigno a C en algún momento me doy cuenta que ese vector me quedó chiquito y lo quiero agrandar de vuelta lo quiero agrandar ¿no? no sé por ejemplo entonces lo que hago es pido pido memoria para un vector para un vector de 12 elementos y se lo asigno a C obviamente el segmento que yo estoy pidiendo acá va a ser diferente al que pedí antes y al asignar a C el puntero al nuevo segmento estoy perdiendo la referencia al primero ¿sí? ahora Valentín ya te respondo está bueno entonces se ve esto ¿no? como que perdí la referencia al primer segmento y esto es lo que se llama también como que está perdido definitivamente porque no lo puedo ajustar después no es que digo ah bueno listo me lo lo perdí la referencia y después lo puedo liberar no, no lo puedo liberar ya se perdió ¿sí? yo no ya no la tengo más ¿sí? sí, para redimensionar podemos usar real o otras cosas será como un ejemplo nada más ¿sí? ¿qué significa que pierden memoria? bueno eso es algo muy interesante es que ya se perdió por ejemplo en este caso ¿se perdió la referencia a estos a ese vector de 6 y nunca más se va a poder usar en toda la historia? no el sistema operativo usualmente depende del sistema operativo pero corre mi programa con una cajita y cuando termina de correr mi programa se libera todo lo que estaba en esa cajita ¿sí? entonces esa memoria se vuelve a poder utilizar si corre el programa ahora por ejemplo que yo ya lo corrí y termino ya se puede volver a usar eso que yo perdí una pregunta si si pusieras este esto adelante del C ¿no podías como realocar? si mal no recuerdo eso era para para ver la dirección de memoria ¿no podías como cambiarle la memoria ahí? ¿o no era así? ¿cómo? no entiendo la pregunta sería como haciendo esto ¿no le podrías cambiar la dirección de memoria o no era así? cuando vos haces eso estás diciendo estás asignando es medio raro pero estás asignando la dirección de memoria del puntero ¿sí? ¿sí? claro a eso nuevo podría estás modificando la dirección la dirección del puntero a tu segmento ¿no? la dirección del segmento claro ahí entendí ahí va bien bien bueno entonces ¿por qué tengo que liberar memoria? si bueno es igual cuando puedo perder no pasa nada termina la memoria la libero bueno porque usualmente no sabemos dónde va a correr nuestro programa por ejemplo si estamos haciendo la librería no sabemos quién lo va a usar y puede correr en un proceso infinito entonces por ejemplo si en cada segundo pierde 4 bytes o 8 bytes o 10 kilobytes y corre infinitamente eventualmente va a tirar out of memory el programa y va a terminar por ejemplo en taller 1 nosotros hicimos el edge of empire habíamos hecho algo mal del mapa no sé qué importar pero vamos rondeando dale habíamos hecho algo mal del mapa entonces cada vez que el jugador se movía por el mapa perdía memoria ¿no? como que entonces a medida que pasaba el tiempo cada vez la memoria computadora bajaba hasta que llevaba el límite nosotros fíjense que Valkyrie no nos está diciendo mucha información ¿sí? de dónde estamos perdiendo memoria pero para eso vamos a hacerle otros flags ¿sí? que ahí los estoy buscando que se los dejo también las diapositivas que son estos leak check full track origin yes y show reachable yes son otros flags los corro y me va a dar más información ¿sí? fíjense que me está diciendo dónde están los memoríricos en realidad me están diciendo dónde yo pido memoria que después no se liberó no saben dónde yo debería haberla liberado porque eso es algo del modelo no va a saber dónde yo la tenía que liberar pero sí sabe dónde se creó ¿bien? entonces tienen los memoríricos acá les dejo los flags para que puedan analizar mejor si pierden memoria acá también les dejo los distintos tipos de memoria que pueden perder vieron que yo les mostré que acá mostraba como distintos tipos perdidos definitivamente perdidos indirectamente en esta cátedra no vamos a ignorar ninguno ¿sí? todos tienen que estar solucionados esto es algo de color ¿no? porque tienen que ocuparse de todos por último algunos compañeros de la cátedra que hicieron es Valgrin que acá también está el report y cómo se instala que es lo mismo que Valgrin pero con una interfaz más linda miren los muertos ahí corrí Valgrin no Valgrin que es el programa que hicieron los compañeros y fíjense que lo reordena la salida de una forma mucho más bonita le saca información que no necesitábamos y queda muy bueno ¿está para descargarlo? sí acá está el repo después ahora les paso todo para terminar que al ejecutar funciones o no tire errores no significa que no tenga problemas de memoria no se olviden de compilar con menos g en algunos casos el sistema operativo puede darse cuenta de liberar estos bloques de memoria depende mucho del sistema operativo a veces no es así pero esto no es excusa para que codeen mal y no la liberen ¿sí? y que Valgrin no encuentre errores de memoria que el programa corra aparentemente bien no significa que funcione como lo esperamos sino que van a tener que hacer pruebas unitarias y con eso terminamos y le dejo a Has igual yo me quedo para lo mismo que Jorge al final de la clase podemos hacer dudas bueno ahí deberían poder ver mi pantalla bueno lo que vamos a ver ahora es un par de ejemplos de cadenas en C tenemos en el drive de la materia estos cuatro archivitos con distintos ejemplos para ver por un lado cómo se usan las cadenas cómo usarlos con memoria estática cómo usarlos con memoria dinámica y más o menos cómo manejarnos con un carácter especial que tiene C que se llama barra cero ahora empezamos por el ejemplo más fácil que tenemos en C o sea tenemos por un lado es importante incluir esta librería que es string.h así van a poder usar todas las funciones que son del tipo str algo y vamos a empezar por definir una cadena de forma estática la primera forma que vamos a usar es esta tenemos mi variable cadena decimos que es de un tipo char y estos corchetes indican que está conformada por varios char entonces la forma en que yo digo cuáles son los char que quiero mi cadena es poniendo cada uno de ellos entre estas llaves y lo importante de definir las cadenas es que acá para C es súper importante diferenciar cuándo usamos comillas simples de cuándo usamos comillas dobles para los char vamos a usar siempre comillas simples por eso tenemos cada una de las letras con comillas simples y ahora tenemos por ejemplo un carácter especial que es el barra n o salto de línea que los caracteres especiales funcionan como un solo char entonces esta es nuestra primera forma de definir una cadena o un string en C y es una forma estática porque no estamos pidiendo memoria dinámica con maloc y lo que estamos haciendo en el resto de la función sería imprimir nuestra cadena para imprimir un string usamos porcentaje S y después vamos a usar esta esta función de la librería de string que nos da el largo de la cadena el largo de la cadena si vemos la definición vamos a ver que devuelve un size t no un in podría devolver un in pero bueno usar un size t porque el largo de la cadena va a ser siempre mayor o igual a cero y este porcentaje ZU indica que le estamos pasando un tipo size t bueno si queremos compilar esto lo que vamos a hacer es usar gcc usamos el menos g para que funcione con bairing y estamos compilando nuestro ejemplo punto c ejemplo cero punto c y tenemos nuestro lo vamos a llamar main al ejecutable entonces compilamos y vamos a correr directamente con bairing bairing nos está imprimiendo nuestra cadena hola con este salto de línea y 5 porque el largo de la cadena es 5 y no tenemos ningún error no tenemos errores de memoria y tampoco tenemos no tenemos errores esperen que me quedó medio desconfigurado esto ya me acuerdo porque no había puesto pantalla completa y nos dice que no tenemos errores entonces bueno esta es nuestra primera forma de definir no estás compartiendo no están viendo mi pantalla no ya no no se acaba de se acaba de salir perdón ahora sí ok me quedo medio hecho todo esto pero bueno bueno esta es nuestra primera forma de representar un stream Martín dice si te realen lee hasta encontrar un barracero no sí pero ahora vamos a ver eso nuestra segunda forma de representar un stream sería muy parecida pero en vez de usar estas llaves lo que vamos a hacer es usar literales habíamos visto que para definir por ejemplo un entero con literales lo igualamos por ejemplo a 12 y esto es un literal bueno 12 de la misma forma para definir un stream con literales lo que hacemos es poner comillas dobles esta vez sí van a ser comillas dobles y vamos a poner nuestra cadena directamente dentro de las comillas dobles esta sería otra forma similar de definir un stream y debería funcionar básicamente igual me pregunta Tomás cuál es la diferencia de size t y una insigne d deberían ser bastante similares no sé en cuanto al espacio que ocupa la memoria debería ser bastante similar sí usamos en general size t para lo que sería edades largos y demás es necesario barra n hola no es solo para que se imprima lindo y que no quede pegado el largo 5 cuando lo imprimo esta es una segunda forma de verlo no lo voy a correr ahora tenemos poco tiempo pero va a pasar lo mismo no va a haber no haber errores y tenemos una tercera forma bastante parecida pero que decimos es más explícitamente decimos más explícitamente que es un puntero lo que hacemos es decir que tenemos un puntero asterisco que se llama cadena y le vamos a pasar un literal que es hola barra n de esta forma definimos exactamente lo mismo en las 3 los 3 formatos estamos usando memoria estática ven que no hay ningún malloc ningún free y en ese sentido no deberíamos tener ningún problema al correrlo y mi valgrin nos va a dar errores ahora vamos a pasar a un ejemplo un poco más complejo vamos a pasar al ejemplo 1 en el ejemplo 1 lo que estamos haciendo es así como nosotros definíamos cadena le pasamos corchetes vacíos y poníamos los char que queríamos en nuestra cadena ahora el char que hiciste un puntero un char no deberías poner el print con el asterisco también o estoy diciendo cualquiera porque es un puntero el print con asterisco el tercero el tercero va capaz que estoy diciendo mal no o sea está bien tu pregunta porque sí es como parece confuso el tema es que el porcentaje ese ya sabe que recibe un puntero a un stream perfecto entonces no no tenés problema pero sí entiendo la pregunta a qué va genial gracias bueno vamos a ejemplo 1 lo que vamos a hacer en ejemplo 1 es en vez de pasarle directamente el valor que queremos que tenga nuestra cadena le vamos a pasar el largo que queremos que tenga nuestra cadena y acá en la línea 5 lo que vamos a tener es una cadena con 7 elementos que tienen todos basura y que no sabemos qué son y nosotros lo que vamos a hacer es llenarlo me preguntas no hace falta el string.h para crear el string de esa forma no el string.h lo estoy usando porque tengo el strlend en este caso y entonces lo que vamos a hacer acá es llenar uno a uno los casilleros que pedimos de memoria estática y para eso vamos por cada una de las posiciones desde el cero y decimos cuáles son los char que queremos en nuestra cadena entonces cuando llegamos hasta el barra n va a quedar nuestra cadena organizada de esta forma con el ola y el barra n y nos quedan dos espacios más para llenar si nosotros corremos esto que debería imprimir nuestra cadena y digamos el largo de la cadena lo que va a pasar es que si lo corremos con nos van a saltar errores dice por un lado dice no perdimos memoria en eso estamos bien pero por otro lado dice error summary dos errors entonces tenemos dos errores en algún lado si vamos y extendemos un poco acá nos aparece uno de los errores conocidos que es conditional jam or move depends on an initialized value y más arriba nos tiene que aparecer el mismo la pregunta es por qué nos aparece dos veces el mismo error y dónde está el error el tema acá es que C maneja las cadenas de una forma particular que mencionaba uno de sus compañeros y es que nosotros en C le tenemos que decir dónde termina nuestra cadena si no le decimos dónde termina nuestra cadena o sea después del barra N tendríamos que decir acá termina nuestra cadena y tiene una forma particular de decirle eso si nosotros no indicamos dónde termina nuestra cadena lo que va a pasar es que va a seguir leyendo y cuando llegue a barra N después de barra N va a leer una X que o sea no sabemos qué es es basura puede ser cualquier cosa entonces va a decir que esto no está inicializado es lo que había dicho Fede antes que hay algún valor no inicializado entonces Bagrin se va a quejar y su TP no va a decir todo básicamente la forma que tenemos de decirle a C que terminamos nuestra cadena y que también lo hace C de forma interna es decir que nuestro último carácter es un barra 0 de esta forma decimos bueno ya está el barra N ya está el barra 0 listo dejá de leer acá no leas más porque no hay nada más para leer todo basura de esa forma de esa forma hacemos que no no falle nuestro Bagrin a ver si tenemos preguntas una pregunta si en vez de poner char cadena 7 pones char cadena 4 y lo lo dejás en el barra N también pasaría este lo del error ¿no? o sea si pongo el barra 0 ¿dónde está el barra N? no no lo dejás así nomás hasta hasta la línea 11 en vez de cadena 7 le pones cadena 4 ah está bien o sea si no me sobran si no me sobran lugares decís claro sí de hecho en cadena 4 es peor porque si llegas hasta el 4 necesitas 5 elementos por un lado pero ponele que pones cadena 5 y no te sobra nada sí de cualquier forma necesitas un barra 0 de hecho cuando pedís memoria tenés que contar siempre uno más para el barra 0 ah perfecto gracias ahí ahí lo divertido que te puede pasar es que empieza a leer memoria que no que es tuya del programa y después siga si no encuentra un barra 0 te pedo va a seguir incluso va a tratar de acceder a memoria que no es tuya y el sistema operativo te puede llegar a matar no sé si están están así trágicos pero bueno sí no te va a pasar el DP bueno la cuestión es que si nosotros seguimos y ahora compilamos de vuelta esto corremos y ahora sí nos dice bueno no pierde memoria como antes y no hay errores entonces es importante cuando manejan cadenas en C de no olvidarse el barra 0 y es la pesadilla del TP1 no olvidarse el barra 0 y eso lo tienen que hacer manualmente cuando definen una cadena de esta forma ¿qué pasa en ejemplo 0? porque en ejemplo 0 nos pusimos el barra 0 acá cuando lo definimos como literal así con comillas dobles o como con las llaves automáticamente se sabe que es una cadena finita y que le pone digamos el mismo el barra 0 por eso cuando definimos así no es necesario pero generalmente esto es medio de juguete y vamos a usar una definición así más customizada y en realidad lo que vamos a terminar usando es maloc entonces mi segundo ejemplo mi tercer ejemplo en realidad va a eso va a usar maloc entonces ahora en vez de definir cadena y ponerle el 7 acá lo que vamos a hacer es en vez de pedir 7 lugares de memoria estática va a ser pedir 7 lugares de memoria dinámica que es lo que estamos haciendo acá pedimos 7 lugares del espacio que ocupa un char y se lo asignamos a nuestro puntero cadena entonces inicialmente también vamos a tener esta cadena con 7 lugares vacíos lleno de basura y después cuando vamos a llenar uno a uno se va a llenar y esta vez no nos vamos a olvidar de poner el barra 0 en este sentido no no vamos a tener problemas con con by green porque pusimos el barra 0 y además como hicimos un maloc tenemos que poner este free y eso va a ahorrarnos un par de problemas con by green si corremos este ejemplo no debería fallar este es el ejemplo 2 y lo queremos correr con by green nos imprime la cadena el largo no pierde la memoria y no hay errores así que está todo bien una pregunta el len de la cadena es 6 o 7 de la cadena es una muy buena pregunta el len de la cadena depende de dónde está el barra 0 entonces el len de la cadena sería 1 2 3 4 5 5 es el len de la cadena ya el barra 0 no cuenta como len de la cadena sí cuenta como len de digamos el char asterisco y de lo que se pide por maloc por eso siempre para maloc tenés que pedir el largo de la cadena más 1 por el barra 0 te acabo de printear el programa igual ah sí bueno ahora una pregunta bueno Martín dice si o si tenés que poner los caracteres a mano cuando trabajas con memoria dinámica no a mano no o sea vamos a ver que después vas a tener formas de como hay varias funciones de la librería de string que te permiten manejar copiar una cadena en otra y demás no necesariamente va a ser así pero sí la idea es que se arme la cadena no carácter a carácter pero sí que puedas ir como armando la voz una cadena ¿entrecambias a por barra 0 imprimiría alt? bueno me spoilean mi ejemplo pero bueno lo que quería preguntar es si ¿qué pasa? lo voy a cambiar ahora si el L se cambia por un barra 0 que es ¿cuál va a ser la salida del programa? las dos salidas la cadena y el size HO2 muy bien bueno más allá del spoiler lo que va a pasar es que el barra 0 va a determinar todo el manejo de cadenas o sea toda esta librería de string punto h determina cómo se manejan o sea el barra 0 va a determinar cómo se manejan todas las librerías estas de string punto h o sea nos cambia la cadena acá si ponemos un barra 0 nuestra cadena o sea c va a decir bueno voy a leer hasta la h hasta el barra 0 y ahí termina de leer no importa si acá tenés un montón de caracteres para C ahí termina tu cadena y ahí termina el contador y termina de imprimir ahora antes que me spoileen qué pasa o cómo harían para saber el largo de una cadena si no tuviésemos esta función de ZRLen o sea cómo sería el pseudocódigo o cómo sería el algoritmo para para buscar el largo de una cadena y un while hasta que te encuentres un te encuentres este que la posición del arreglo tiene un barra 0 sí perfecto o sea yo con un for es lo mismo sí en este caso bueno usamos un while un for podríamos usar cualquiera de los dos en general el while se usa cuando no sabemos cuántas veces vamos a iterar y el for lo usamos cuando tenemos un n para iterar en este caso nuestro n puede ser este 7 pero bueno digamos que se puede usar cualquiera de los dos en este caso y sí la idea es agarrar nuestra cadena e iterar posición y poca posición hasta que encontremos el barra 0 ahí ya están tirando código y bueno mágico digo y a eso va nuestro ejemplo número 3 que es básicamente cómo se codea nuestro propio azotar len tenemos una cadena definida así nomás nuestra posición o índice que empieza en 0 y va a ser como un contador y accedemos a cadena de posición o sea cada elemento de nuestra cadena y vemos si si es igual a 0 o no cuando acá lo que estamos haciendo es imprimir cada uno de los caracteres acá para plantear un un carácter que se usa porcentaje c porque es un char y vamos incrementando nuestra nuestro índice o posición y al final vamos a imprimir nuestra posición la posición o contador va a ser lo mismo y si corremos esto ejemplo 3 nos imprime el hola el 5 y bueno no perdemos memoria no tenemos errores ¿por qué acá me está imprimiendo el string hola en vez de carácter a carácter por el barra n que no está muy bien ahí está a diferencia del ejemplo anterior acá no está el barra n entonces va imprimiendo pero va a imprimir todo junto o sea por eso nos imprime como si fuese una cadena y después nos imprime el 5 y a la vez como nuestra cadena tiene un barra n por eso tenemos el barra n acá como era antes preguntas después del malloc se puede hacer cadena 0 igual hola después del malloc esto es el 2 no la pregunta es si después de acá definir este malloc podemos hacer cadena es igual a digamos hola con no comillas simples sino comillas dobles y bueno el barra n ¿por qué no podemos hacer esto? es porque acá dijimos cuando definimos esto que cada uno de nuestros elementos es un char y un char por un lado se define solo con comillas simples y por otro lado solo puede contener un carácter o un carácter especial como el barra 0 o barra n pero no puede contener toda una cadena esto lo podrías hacer si o si hay que hacerlo elemento a elemento sí básicamente sí o sea hay formas de llenarlo con for por ejemplo y no puedes poner cadena igual comillas simple hola no las comillas simples están reservadas para caracteres vas a tener que usar comillas dobles en otros lenguajes sí pero en seno entonces este ejemplo solo se puede con comillas simples y un solo carácter tenemos más preguntas si fuera cadena solo o sea cinema lock o sea nosotros cadena cuando recibimos cuando digamos ponemos pedimos memoria con maloc podríamos llegar a llenarla con alguna función de string como creo que es str copy que te copia una cadena en otra le pasas tu cadena y otra cadena y así se copia una cadena en la otra para no tener que hacer una a una hay un video en la en nuestro canal de youtube que es sobre la segunda parte de cadena si a alguno le interesa eso haciendo haciendo maloc y luego cadena agarra de nuevo el problema ahí es que si vos después de hacer el maloc le asignas otra cadena estás como no está bien hecho o sea estás pisando la memoria que ya levantaste vos pediste cierta memoria acá y esto se le asigna también cierta memoria entonces estás como pisando la memoria que pediste con maloc sin el si el barracero sería igual no entiendo la pregunta Mateo sin el barracero sería igual ¿no? ¿en qué en qué momento el barracero? perdón digo lo que dijo Facu sería sin el barracero igual ¿no? o sea no va el barracero no es necesario porque lo estamos definiendo como literal si usamos comillas dobles no es necesario el barracero bueno me parece que estamos para cortar la grabación ¿no? sí creo que sí dale perfecto igual nos quedamos para cualquier duda que vaya apareciendo bien corto ¿sí? ¿sí?